El Consejo Estatal de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social otorgó el Garardón Baja California a la filantropía y la responsabilidad social a diversas instituciones en una ceremonia que se llevó a cabo en las instalaciones de Canaco. Un enorme orgullo y mucho entusiasmo de poder participar en la comunidad a través de los programas de responsabilidad social es que hemos llegado a aportar con un granito de arena. Tenemos el programa de redondeo que todos conocemos. A través de este programa iniciamos en el año 2004 y a la fecha hemos recaudado más de 39 millones de pesos y se han visto beneficiadas 34 organizaciones en distintos municipios. Y la verdad es que esto, nada más aquí en la región, por eso es que nos entusiasma más poder participar porque esto se queda localmente en la comunidad. Esto es gracias a nuestros clientes. Cada vez que nuestros clientes estén sin al redondeo aportan con esos centavitos a hacer una enorme diferencia en la comunidad y es esto que nos entusiasma mucho hacer. Es la primera ocasión que se realiza esta premiación en 12 años que tiene de formado el Consejo, mismo que brinda a las organizaciones que prestan servicio a la comunidad más vulnerable y a las empresas comprometidas con la sociedad. No es un galardón que alguna vez pensé que voy a obtener porque cuando tú haces filantropía, lo último que estás esperando es el galardonado. Los que hacemos filantropía o los que queremos ayudar a la gente lo hacemos simple y sea ante el hecho de ayudarlos, ya ahí tenemos un premio. Entonces yo tengo un galardón cada vez que ayudo a una persona. pero ojalá se nos unan más personas, más instituciones. Para Frontera.info, con información de Celia García e imágenes de Jorge Valencia.